Le dispararon sin piedad porque no tenía su celular a la mano. Delincuentes asaltaron a dos menores de 17 años e hirieron de mal a uno de ellos en el distrito de Walmay, en la provincia de Guaura. Ocurrió la noche del último miércoles, cuando los agraviados caminaban por la calle San Martín. De pronto fueron interceptados por dos delincuentes que descendieron de una mototaxi y los encañonaron. Con arma en mano despojaron a ambos de sus pertenencias, sin embargo eso no le bastó a los delincuentes que al no encontrarle a uno de ellos algún celular, estallaron en ira y le dispararon a la altura de la cabeza. Según las primeras informaciones, el adolescente no contaba en ese momento con el dispositivo móvil porque lo había dejado cargando en su vivienda. Un transportista que pasaba por el lugar y vecinos trasladaron al joven al hospital regional de Guacho, donde ahora se debate entre la vida y la muerte. Don Luis, padre del menor herido, exigió en exitosa justicia para su hijo y la captura de los responsables. También dio detalles del delicado estado de salud de su menor, quien requiere ser evacuado a un centro hospitalario de mayor complejidad. Vecinos denunciaron que los asaltos son constantes en la zona que es muy oscura e insegura. Y es que Walmay continúa siendo uno de los distritos más inseguros sin que nadie pueda hacer algo para revertir esa situación.